Fue asegurado el presunto jefe de finanzas del Frente Cacique Calarca del ELN. Camilo Natigay Uragama sería el casilla de la Red de Apoyo y Finanzas del Frente Cacique Calarca. Con una trayectoria de 20 años dentro del Grupo Alzado en Armas, con gerencia en los departamentos de Risaralda y Chocó. Su captura se dio en el municipio de Río Iroh, en el tratamiento del Chocó. Los hechos investigativos tomaron fuerza jurídica en el año 2013, cuando a través de actuaciones de policía judicial o interceptaciones telefónicas, se conoció de la presunta responsabilidad penal de alias Camilo, en complicidad con otros integrantes, en diversas conductas ilícitas como extorsiones y acciones terroristas. En otros hechos, la Fiscalía imputó cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a una joven de 22 años por pretender ingresar a los calabozos de la Sijín en Pereira, 37,6 gramos de marihuana y más de 2,6 gramos de cocaína. También llevaba consigo un desodorante con doble fondo, con las mismas sustancias. La imputada, al no tener antecedentes y contar con siete meses de embarazo, fue dejada en libertad.